Ainar con... ahí está fue sentado... ¡HA! ¡Déjá! ¡Déjá! si digo impar se me ha ocurrido que si por ejemplo en vez de decir par o decir impar en vez de decir par o impar lo que voy a hacer va a ser lo siguiente puedo decir un número puedo decir un número puedo decir par o impar lo que puedo hacer también es si sigo impar y si doy una palmada par ¿lo entendéis? graba graba Eduardo Eduardo ¡Gracias!